Vale, Kiko, Karma, lo siento por ahí. ¿Pillarse fue o qué? Eh, ¿pillarse a alguien? ¿Qué tal? Ya, ya, ya va el tuyo. Vale, que me pillo. Eh... Lo cambio, eh. Escucha, hay que empezar ya... Hay que empezar ya a determinar quién es cada qué... O sea, cuáles son los... Te lo llevo diciendo dos días. Ya, pero es que, cabrón, yo trabajo. Voy a dimitir como moderador. Yo también. ¿Tú qué vas a trabajar si no has pagado una factura en tu vida? A mí me da igual. Ahora dice... Ahora dice... Soy administrativo. Pues... Yo creo que diciendo dos vale, ¿no? Dos roles. Claro. Sí, claro, preferente y opcional. A mí si me dejáis anti-tank, EPM. Sí, claro. No, pues... Rozar, por ejemplo, médico y squad leader. Eh... Rafafu, asalto y support. Claro. O sea, sí, yo creo que es lógico, tío. Pero infiltrado. Sí, por mí decirme si queréis support y tal, o algo así... No, es lo que tú quieras. Es lo que tú quieras, lo que hay que hacer. No, no, es a mí me da igual. Vale, es que... No, me da igual, eh. Si es que... Si es que sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vale, es que entre primero payaso y a veces anti-tanque. Malabarista en los hemáforos. Hola... Ya no lo puedo cortar. Ha tomado por culo el vídeo. Ay. ¿Me ha cogido? El Cors siempre va con la gajeta. Por eso, por eso. Cuidado, cuidado. Detrás de la iglesia ya, eh. No, sí, me es igual. Y le voy subiendo nivel a todos los roles, pues... También me gusta. Tú... Si quieres, tíretela. A mí me mola tu... Archerame, que me despido, es un punto bueno. Da un punto. Vale, me mató un anti-tanque. Uf. Vale, vete el supli. ¿Cómo es la malaca? Sí, sí, iba a ponerla... Iba a ponerla un poco más en capilla. ¿Los suplis? Sí, ponla, porfa. Hay suplis en el punto. Los podéis... Buah, ya ven que hay al Tiger, eh, aquí. Piccolas Cage. ¿Puedes hacer un garrison ahí, por favor? Si, se me ponen un río. Por favor, vete el cargo. Tiene pérdida. Si. O digamos, por la derecha, ponte otro por la derecha. Sí, pero es que... no hay supply. Vale, me muevo por aquí por la derecha. ¿Tanque? 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 En E6 ¿En? ¿En? ¿Y? ¿En? ¿Está? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Ni lo he visto. Justo estaba mirando al móvil y ni lo he visto. ¿El móvil? ¿Está? 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 Se acaban de cargar al... Estaba disparando al capilla. ¿En serio? ¡Madre! ¡Uy! No os podéis ni imaginar lo que me acaba de pasar. Cuéntalo. Pues... He subido por la escalera. Me he encontrado un tío. Estaba él disparándome con la pistola y yo con el fusil. Y le estábamos dando a las maderas de la escalera. Pero a menos de dos metros. No lo he dejado. Rafa... ¿Atacamos por ahí o qué? ¿Lo vas limpio? No, entonces sí. No hay nadie en la defensa, la capilla. Ya... Hostia, hay Kiko, que ver. Hostia, hostia, hostia. Está ahí, tío. Me he encontrado aquí un Outport. Creo que hay uno vivo. ¿Sí? Vale, muerto. Voy por la carretera. Que coño... Hostia, la Susi, Susi. Recuerda que tiene... Ya es que han muerto, han muerto. Vamos a la vuelta de la pila. Aquí es mi pila. Sí, al lado de la infantería. Hay mucha gente por aquí, tío. De espectacular de ellos, eh. Vamos, el tanque. El tanque es posible, eh. El tanque es posible. El tanque es posible. Voy a poner. Hola, este es tu commander. Hola. De hecho, el Taylor no lo ha visto. ¿Estos están mal? ¿Estos malas? ¡Tank, tank, tank! ¡Tank, tank! ¡Tank, tank! ¡Tank, tank! Vale, ya le están dando al tank. Vale, chicos. Voy a ver más espacio. Delta puede ir a F6. Ahí está. En el aperture. Un arma. Un arma. Un arma. Un arma. El Tamiahст. Un arma. A ver, chicos, está todo en rojo al lado de la capilla y no hay nadie en capilla, vamos a entrar nosotros porque nadie lo va a creer. Eso que suena... Vale. Joder. Por la trenchera del este. Están en el puente, dentro de la capilla. De la sincera, está en la tinchera delante del flaydex, dentro de la sincera. Ok, como están detrás de un tanque nuestro... No lo pago. 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 No puede ser. Yo no me entero. Bueno, no puedo pasar, eh. Y un comandante, diecinueve, en fin. No, ese humo es mío. Para avanzar. Ah, vale, vale. Sí, sí. Si el caí ya no podía darse la vuelta. Yo que voy a poner... No voy a poner un garris aquí. Ah, no, ok. Se canto más, se canto más. Ya, pero... Lo pongo por si acaso. Lo pongo por si acaso. Vale. Que lo dudo, pero... Horrible, veo un mordido ese. Es que es nivel 19. Vale, que se la quitamos ya otra vez. O sea, como estamos hay que atacar ya, eh. Cuidado, acho. 70-50. Sí, sí, pero... Me asusta el tanque. Opi nuevo. Joder. Lerka, el tío que tienes en la esquina sí... Hostia, toma por favor. Nada, opi campeão. He dejado ahí libre la ligera. Me voy a poner yo unos... Como si fuera agua y aceite, tío. Se ha ido de capilla. A nada. O sea, a no hacer nada. Porque ni han defendido ni han atacado. Vale, veo que va con la Carla, que ya será su support. Vale, veo que va con la Carla, que ya será su support. Está Jones yendo... Yendo hacia ti. Sí, sí. El support, Carla. Por favor. Ese soy yo. Eh... Tanque hacia campos inundados. Que va. Tanque es coming to... Tengo que poner minas ahí. Tengo un tanque para campo. Tengo minas yo. Nuevo garrison levantado. Nuevo garrison levantado. Nuevo garrison levantado. Vamos, coño. Con un par de huevos nos quedáis aquí. Put your fucking asses. Cowards. Te lo he señalado con un pin. ¿Lo ves, palerka? Sí, lo veo, lo veo. Vale, cuidado. Pero como para llegar, panel ahora. Rafa. Lo he intentado meter en esas casas. Para que te lleven. Sí, sí, a ver si. Eh... ¿Viste si iba con mi infantería? Eh... no. No. Está solo, está solo. Vale. Hostia, están en esas casas, tío. Vale, pues... Como tenemos el garrison al lado, vamos a liberar eso. A esas casas de los cojones. Voy para vosotros. Tiro como. Vale, he visto. Está a la derecha de la casa, tío. Vale. Construido. Joder, te acercas mucho. Casi te matas tú solo. Hostia, en la espalda. El que se ve encolorado, ¿no? Vale, vale. Cuidado que hay uno de nuestros por ahí. ¿Quién es? Eh... Susi, cuidado por ahí, eh. Que vienen. Vale, copy. Hostia. Vale, vale. Están aquí, están aquí. Me han visto. En mi pin, en mi pin. Sí, lo veo, lo veo. He visto dos. Está el garrion rojo ahora mismo, eh. Lo tengo por aquí, tío. Necesito ayuda. Sí, sí, estoy saliendo. Me han matado, tío. En el pin que he puesto antes. He matado uno. Ha tirado una granada al garrion. Sabe dónde están, eh. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Se han quitado los. ¿Qué te ha matado? ¿Ferman o Jumpo? Pues una granada. En tu marca. Sí. Vamos a buscar. A lo mejor hay algún garrison en las casas estas, eh, Rafa. En las que no hemos matado antes. Sí, está avanzando por acá. Están saliendo de esto. Claro, se va a encontrar un tanque león. Uy, está ahí. Tiene que intentar no desprezar, pero... Están saliendo. Sí, estoy seguro de esto. Oigo aquí gente. No encuentro Outposts algunos. Están en las casas estas. Vale, por aquí estamos haciendo limpieza, ¿eh? Vale, me ha quitado uno. Entre tu y yo tiene que haber alguien. Eh... ¿Jones? Entre tu y yo tiene que haber alguien. Eh... Sí, sí, lo he matado, lo he matado. Ah, vale, guay, guay. ¿También fue un EG? Les veo el OPI o un Garrison. ¿Qué está pasando en el sur de Chapo? Ah, estamos intentando conseguirlo. Ah, vamos a ir a la Infantería. F***, vamos a ir a la Infantería. Habla de la Infantería, que es cerca. Ahora te salió a la Infantería. Ahora te salió a la Infantería. La Infantería son destruidos. ¿Qué has marcado? Está destruido. Tengo que caiga un tiro artillería arriba de la marca. Aquí fue Antitanque. Ayúdame, ayúdame. Salí, remátalo. No pasa nada. No pasa nada. ¡Madre mía, tío! ¿Qué has destruido esto? Destruido Barry, marcado. Pensé que no me ibas a dar, tío. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La captura, que luego te la paso. Estás muerto ahí mirándome. Sí, por favor. Alguien puede venir a... No, no he dicho más que nada. No, estoy haciendo cobertura ahí a la iglesia. No me mates. Venga, que te saco... Te saco foto para la miniatura. No puede ser verdad, tío. No puede ser eso verdad. O sea, este vídeo vale oro. Ay, por favor. Decidme que no has dicho un Opus, ¿no? Confirmamos que ha dicho Opus. Confirmamos que ha dicho Opus. Me comenta un soldado de los míos que ha destruido un Opus. No sé exactamente qué, pero... El Opus Day, el Opus Day. Se ha cargado Opus Day entero. Sí, se ha cargado Opus solo. Dice que enhorabuena por cargarte el Opus tú solo. Tanque destruido. Por eso le ha quitado un grano con Pus a alguien. Vamos para esto. Dime que tienes grabado mis wallets. Sí, hombre, hombre. Hombre. Voy a hacer un gif. Lo quiero a la altura él solo. Ah, vale, vale, voy. Espera, perdón. Todos los puntos. ¿El de la ligera? ¿Queco? Creo que es. Justo enfrente de la... De los tinsales que hay enfrente de la... De la capilla. Estoy avanzando un poco más, a ver si encuentro algo. Vamos por aquí, vale. Sí, está en rojo el Opus, eh. Está en rojo, eh. Ya, ya, ya. Porque había gente y ya no... Más que movimiento. No tengáis miedo a salir en un Opus rojo, hostia. Tengo... O sea, tanque enemigo. Vamos hacia el hill, ¿vale? Y ya veremos... Qué hacemos. O sea, y abrimos algún Garry que no lo abrimos. Son ONG, ¿no? Sí. No, creo que no. Sí, sí. Es un avar, es un avar. Me estoy atropiando. Es broma, es broma, es broma. Me estoy atropiando. Es broma, es broma. Vale, fue. Me dirijo hacia Hill. Eh, tenéis subplais ahí en capilla para hacer un Garry. No veo nadie por aquí. Es un ligero. Voy a buscar el Garry, son por aquí. A ver si tiene... El ligero de esta delante lo revientas también, ¿no? No. Puedes dar, o no se me fallo. Vale, vale. Vale, se mueve. Ah, no, es un little de estos, tío. Eso es un tiro ahí fuera. Va hacia vosotros, va hacia vosotros. A ver si se calienta y se vuelve. ¡Mielo, mielo! ¡Mátelo, palerca! ¡Palerca! Coño. ¿Está ahí? Se ha trancado, se ha trancado. Ha pasado, hostia, ha pasado. No, 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 ha salido el arroyo. Dime que no has hecho eso. Ah, hay que probarlo. Venga, tírale, pero tírale ahí, ahí, ahí. Ah, no, hay dos tanques ahí, tú. Que se ha parado, que se ha parado. Tírale. Venga, que te grabo. Se gira hacia nosotros. Joder. Venga, venga. ¿Por qué siempre me grabas muriendo? O sea, es que no te has merecido ni que te grabas en morir esta vez, tío. Normal, normal. Bueno, vamos a buscar Opus y... y Harris. Opust. Opust. Vamos a ver. Aquí tengo un tanque, lo marco. Este está tocado, eh. Parece que ha tocado. Hostia, hostia, que me mira. Está aquí el de antes, está aquí el de antes, eh. Sí. Venga, pega por detrás. Es una estuar. ¡Hazte lo vi! ¡Tengo minas! ¡Hazte lo vi! ¡Tengo minas! Hostia, hostia, que nos dispara. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Sí, sí, sí. Me queda un capillo que están capturando. Vale. Ha hecho en mi pin otro tanque, eh. Sí, sí, lo he marcado. Hostia, no, ahí no. Hostia, pum. Hay tres tanques, eh. Justo está ahí. Se está retirando. Tenemos un problema con los tanques. No tenemos munición. Palerka no da ni una. Me cago en la leche, viva. A ver. Cambia, cambia el OPI. OPI nuevo. El tanque ya me va a pillar. Aquí tengo uno de los tanques, marcado. Por detrás de dónde estaba el tanque entero. Está ahí todo el tanque. Venga, palerka. Vamos, por favor. Este tío no tiene ni idea. Va en primera, eh. En los tanques, saquemos algo de provecho. Si vamos a estar muriendo, nos vamos para Battery, que ya están entrando y no nos podemos perder la fiesta. Estamos en la carretera hacia el OPI. Por donde? Por la carretera hacia el OPI. Os va a estar aquí. Vamos por ese, vamos a quitar ese tío. Le tiro granado. Estoy a 60 metros. Mierda, me han matado, tío Creo que lo he matado Vienen más tanques, tío Vienen más tanques Si hay cuatro o cinco, casi Ese está muerto Escucha, hay cuatro tanques, eh Tengo uno aquí, pasando por el lado Sí, sí, sí Espérate que lo monto, lo monto Lo monto y lo jodo Están en mi posición ahora mismo En la marca, en C4 Me disparan Venga, uno más, uno más, uno más de lado Ah, cabrón Creo que lo han reventado, eh Tú no tenías ¿No hay nadie de ingeniero que tenga minas? Yo no Venga, barrica, merci Eh, lo mía, lo mía Tira, le tira, le tira En serio ¿Se ha quedado trancado? Ah, no, ya no Vale, a ver si lo monto, tío Es que este no te creas tú, que es fácil, ¿sabes? Lo jodo Me ha atropellado sin... Claro, ahora no me deja cerca ¿Ha reventado? Sí Bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos a atacar Battery o hay algún tanque cercano? No quedaba ninguno, ¿no? No había uno, pero se había alejado Juegámonos para Battery Ahí le des por culo al cabrón Battery ahora mismo está para atacarla, eh Yo se estoy atacando ¿Qué estamos viendo de puta madre? ¿Quién está a ti órdenes para atacar? ¿Yo? Claro Ha hecho bien de la lucha sigue Vámonos Aquí, si ya estamos aquí Estamos en... Hostia, aquí no lo puedo camuflar mucho Me peen detrás de la casa esa Vale, vamos Vamos con el uno Comandante, puedes poner cualquier tanque o... Aquí, eh Aquí, Gecko Tiene que poner tanque o... Pero no hay... ¡Sigo! ¡Sigo! ¡M***! ¡Pato, pato, 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 pato! ¡Pato, pato, pato, pato! ¡Meter ahí su presión, Gecko! ¡Campero! ¡Mue el culo! Venga, Cortini ya... Eso es un tanque, ¿verdad? ¿Hay tanque, ¿no? Sí, sí ¡Hala, tío! Yo no sé qué me he dedicado Múltiples por mi marca, eh Hostia, es un tío que está muy cerca, eh Y es un... Es un... ¡Jodete! ¡Caperu! ¡Derecha, derecha, derecha! Desde la derecha Es que no sé desde dónde, tío ¡Jones! Yo no sé cómo voy a sobrevivir aquí, eh Vamos pa'lante a intentar pillar sitio en... Donde está el humo, que hay una paredilla Están aquí, están aquí, están aquí Hay un sniper ¡Pumple, se le curo! Vale No estoy aquí, eh Oh, cuidao por detrás, tío N.M.O. por fuera Vamos a matar de la derecha un poco N.M.O. por fuera Eh, del sud, más o menos, sud oeste ¡Ay! ¿Se comió la ganada? ¡Pumple, la derecha! ¡Pumple, la playa, mira! ¡N.M.O. por fuera! ¡Pumple, la reventa! 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 Están en las planadas estas Donde me suelo yo colocar, eh El automático los tienes En frente, detrás de esos humos Oh, no, 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 no ¡Hay un daño, hay un daño! vamos a perder el churro estamos perdiendo el churro si cosi mori si no se defiende he matado uno joder no no el otro mundo el otro mundo vamos no 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 vamos a salir de aquí porque esto no está funcionando hostia que hambre no 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 vamos vamos venga es que están ahí al lado tío es que están aquí en el albino no no me he escapado me he escapado me he escapado vamos jones aguanta uff por un pel segunda vez que me vendo en 100 metros es que hay un puto tanque tío ahí yo estoy aquí contando con muy cerca de lado tío vale no lo he visto tío no lo veo no lo veo estamos capturando apretada apretada esta es la cosa justa eh justa que no se yo me parece que no no parece que lo pillamos nosotros si 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 lo pillamos nosotros pero por un puto segundo eh buena 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 vale voy para allí no tanque marcado marc tanque está marcado el tanque mal a ver si le puedes cascar al cabrón a ver si le puedes cascar al cabrón marcado en g4 A mi me estas metiendo parcelo Han puesto ellos un antitanque eh La has pillado eh cabrón Que cabrón El ataque no... Hay que ver la gente que es gilipollas macho Si vas por la trinchera No te pares coño Tu mira imaginate esto Hacho Al revés Nosotros en un servidor ingles Y de comandante un español que no habla Ni una palabra de ingles Lo que hubiera durado ese hombre Fijate que somos tolerantes eh Somos buena gente Podríamos hacer como los franceses Estoy al lado de la trinchera Ya no Ok Vamos a entrar a esas trinchelas Si lo intento lo intento Intento llegar Hay gente ahí detrás de este humo Ok Tiro un mico Un mico granada En frente Si es una bala Madre No sé de dónde dispara No sé de dónde dispara El de la compañía El de la compañía No sé de dónde No sé de dónde No sé de dónde Hemos el de la compañía No sé de dónde No sé de dónde Lo voy a hacer Pero no sé de dónde He dejado un poco fuera Voy a quitar los suplais Detrás, 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 tienes a uno detrás Vale, suplais fuera Sois muy lentos, cabrones Vamos Contra abajo, vamos para atrás Para escuchar creo que sí que vamos a escuchar No A ver si estamos ya Ah, vale, sí, sí Para lo de mañana A qué hora quedar O cómo se hace O pues ha destruido Sí, sí, lo he visto, lo he visto de cerca, cerca Ah, ha morido Nada, que esto está ya tomado Venga, venga Granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada Tiro granada Nos vamos a la última empujón Termina de capturar esto Tiro granada 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 Y no me han ido Tiro granada Tiro granada